El desabasto de gasolina reportado en varios estados del país. Este martes usuarios de redes sociales reportan que varias estaciones de gasolina no prestan servicio o limitan la cantidad de combustible que venden o solo venden Magna. En algunas gasolineras del Estado de México y la ciudad se pueden apreciar largas filas en las que las personas llegan a esperar horas para adquirir un poco de combustible. Lee también, te explicamos la crisis de combustible que enfrenta MLO ante esta situación. La jefa de gobierno, Claudia Seinbaum, descartó que se haya registrado desabasto en la Ciudad de México. Sin embargo, en las últimas horas, por medio de las redes sociales, personas han denunciado afectaciones en algunas gasolineras. Lee, operativo. En Pemex no calculó desabasto. A continuación te presentamos las ubicaciones de las estaciones que no prestan servicio en el Valle de México.